¡Es MIEZAN! ¡Es MIEZAN! ¡Nos amamos! ¡Dios ha llegado TTIVO TOS, TTIVO TOS, TTIVO TOS, TITVO TOS El aplauso encabeza la fila al goleador del campeonato. Una verdadera multitud con estos aplausos y estos gritos y este aliento. Nos preparamos, buena cantidad de público que lentamente llevó al estadio. Aunque el estadio no está totalmente colmado, totalmente repleto Un partido amistoso para tomar en cuenta A ver muchachos, se rompen con todo, pongan los dedos en el enchufe Tengo una fe hoy, a ver Mirá que traje varios cartuchos de respuesta Porque últimamente están muy pedigüeños vos y el comentarista Hoy no menos de cuatro ¿Cómo estás? ¿Lo seguís al comentarista? Ya está por la derecha ¿Qué viene esa con la pelota? Muy bien Me toca hacia atrás Se equivocó esta vez Qué bien le sacó la pelota Muy bien Lucha y gana muy bien ahora Cortando el circuito Qué bien le sacó la pelota Muy bien Se equivocó esta vez Como dice Alejandro, está incontrolable No era para U, vale Era para U Aparecen los diferentes y las marcas se van al diablo ¿A dónde la mandó, no? Tenga un seguro seguro para los que más importa en su vida Seguro metal El toque de la pelota El toque de primera ahora Largaron porque perdiste Ganaste el fútbol Tendrá que buscar algún compañero para descargar si no lo van a comer A ver esta Y si tirá con un centro La pone adentro Hasta ahí llegó Como dice Alejandro, está incontrolable Y ya ante el arquero de nuevo Qué bien Me estripó la pelota Es muy rápido, muy habilidoso No va a perder Desclaró el partido todavía Le ganó bien la posición y la pelota El centro de la avenida Aparece para anticipar Se quiere ir por afuera, me parece Veremos si la distribuye mejor Qué bien que le ganó Qué bien que le ha hecho Salió para el otro lado donde no hay nadie Qué bien que le ganó Tiene opciones, tendrá que elegir Tiene que enganchar No le dijo el espacio, el resquillo, el hueco Se empezó a calentar de a poquito el partido Si a, pero duro, si juega por los costados Pero sin profundidad Un partido los podría sacar del letal Perdón, un gol los podría sacar del letal Los podría sacar del letal ¡Epa! Se quiere ir por afuera, me parece Es muy individual Por eso lo va a perder La pisa, la saca, tiene que tocar rápidamente Si no lo van a comer Tendrá que buscar a alguien para descargar El centro que viene Se fue este flojito primer tiempo Es el final para el primer tiempo Están igualando el 0 a 0 Hubo muchas situaciones Pero los arqueros anduvieron muy bien Arrancó el segundo tiempo En la pantalla de Tice Sports Empieza a tener emoción otra vez En el segundo tiempo Que había arrancado en el nivel más abajo Que lo que pasaba en la primera etapa De lo que pasó en la primera etapa Acai no mató Si pasaba, si pasaba Si pasaba, que pasaba Si pasaba, se iba derechito Y se iba derecho En el segundo tiempo Si pasaba Si pasaba, que pasaba Si pasaba, que pasaba Y se iba retro Como siempre Cuando se pasaba, que pasaba Si pasaba, que pasaba Como siempre Si pasaba, que pasaba Si pasaba, que pasaba ¡Venicilio! Acai no mató Esto merecía ser gol, no me digas que no era para ponerlo en un cuadro. Cortando el circuito. Disciplina el bolo acá. Que bien le sacó la pelota. Muy bien. Hay que saber que se lo hace bien por ahora. Le va a perder. Es claro, el pajero que había. Ahora o nunca, eh. Este me gusta. Falta bien detrás. La pisa la saca, tiene que tocar rápidamente, si no, no van a comer. No va a perder. No pasó nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se equivocó esta vez Qué bien que le ganó Me parece que estás en el horno Vamos a llegar a los 30 Te da, no te da al arco Te da, ¿no? Cabezazo No es un premio Sí, fue demasiado recto el remate Muy hacia donde estaba ubicado el arquero ¿No? No le dieron espacio para pegarle Volver a empezar, se llama esto Se equivocó esta vez Buen por abajo alguna vez, muchachos, ¿no? Dos pasos, por lo menos Yo no digo nada más Loche gana muy bien ahora Vamos a observar Vamos a mirar Está adelantado Con candados Macao La policía se quedó sin trabajo Cierre con seguridad Candados Macao El dorado original Loche gana muy bien ahora Continúa muy vertical Está el arco Te pegó al arco Te pegó al arco ¿Qué vamos para explicar esto? ¿De qué te vas a disfrazar? Fue bueno el intento Realmente bueno Porque no muchos pensaron Que iba a poner la pelota allí Para que lo vaciore A ver qué pasa ahora Señoras y señores Final del partido Vamos al suplementario Vamos al suplemento Vamos al suplemento Loche con el partido La policía se quedó sin trabajo ¿De que la policía se quedó sin trabajo? Sí, sí La policía se quedó sin trabajo Tendrá que buscar algún compañero para descargar, si no lo van a comer. Y la perdió encima, lo cubrió bien, le cerró el camino, el centro que va a venir, pégalele al arco muchachos. Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica, la revienta, final y que me gusta, final del primer tiempo del suplementario. Hasta acá el cero califica, no se han sacado ventajas, un partido muy discreto, por no decir malo. ¿Qué hago? ¿Lo dejas arriba de la mesa o no lo hablas? No, no, tengo ganado por las dudas el cartucho todavía. ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, sí. Volan bien la posición y la pelota. Primera variante. Más que nunca se falta un gol para que salga el partido. Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Llega para cortar el circuito. Qué bien que le ganó. Capilla la saca Tiene que tocar rápidamente Si no, no van a comer A ver qué pasa con esta Me gusta Me falta así Clarita Y amarilla ¿Para qué? Esta manía del fútbol argentino De tirarse al suelo Para barrer lo que venga Ese es el tema Barrer lo que venga Porque si vos vas a la pelota No está bien ¿Para qué vas a decir? ¿Para qué? Lo golpeas al rival Se viene el cambio Sí, se viene la modificación La verdad es un cambio conservador ¡Viene la contra! ¡No puede ir por la pelota! ¡Qué gano! La ponen el área Señoras y señores, ¡vamos a los penales! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Hasta en el punto del penal! No sé si va a cambiar, siempre fusila, uno a uno, uno a uno están, veremos qué determinación toma. ¡Gol! 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 ¡Gracias!